Reiterar de parte de mi persona y de la Junta Directiva del Gremio las más sinceras felicitaciones al equipo de profesionales de nuestro gremio que liderado por su director ejecutivo, Rafael Zúñiga Abril saca provecho de los más de 30 años de experiencias en el desarrollo de ferias y exposiciones internacionales para satisfacer las expectativas y necesidades de quienes visitarán la sexta versión del District Panamá. Igualmente, reitero las felicitaciones a todos los miembros de la Comisión de Exposición y Eventos presidida por el expresidente Raúl del Valle con el constante esfuerzo que realizan para concretar alianzas como esta fomentando la promoción de nuestro país a través de actividades feriales. Asimismo, comparto nuestro agradecimiento al equipo diplomático, al cuerpo diplomático acreditado en Panamá que promueve año tras año nuestro país a través de las cinco exposiciones que organiza la Cámara de Comercio e Industria y Agricultura de Panamá. Su aporte para su éxito es realmente valioso. Gracias a nuestros aliados, Capatec, Fundación Ciudad de Saber, por la confianza depositada en nuestra Cámara, y como el apoyo de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a Fundación Ideas Maestras y a la Asociación de Comunicaciones Digitales de Panamá, y por supuesto, a los patrocinadores de esta exposición, que seguramente será un éxito para todos. Muchas gracias a todos y bienvenidos a PISFIT Panamá 2014. Gracias. Convertir a Panamá en un centro de innovación y tecnología es el principal propósito de Capatec. Invitamos al señor Roberto Melo, presidente de la Cámara Panameña de Tecnologías de la Influencia y Telecomunicaciones. Buenos días. Para no ser repetitivo, voy a olvidar la presentación de nuestros invitados. Autoridades Nacionales, directiva de Capatec, de la Cámara de Comercio de Panamá, invitados especiales, patrocinadores, medios de comunicación, señoras y señores. Para la Cámara Panameña de Tecnología e Información, Innovación y Comunicaciones, es un honor tenerlos presentes en nuestra innovación oficial de PISFIT Panamá 2014. El sexto encuentro de innovación, tecnología y negocios, evento que estamos analizando en conjunto con la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y la Fundación Ciudad del Saber. Panamá, en un hub de innovación para las Américas. ¿Cómo hacer que la economía de nuestro país se impulsa por el conocimiento y la tecnología? Que la innovación, la tecnología y el emprendimiento impulsen a nuestro país a nuevos niveles económicos, tanto sociales como económicos, y que nuestros líderes continúen dándoles la importancia y la relevancia que se requieren. Una inversión continua y sostenida en la tecnología y la innovación trae efectos multiplicadores para la economía de un país. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a la Fundación Ciudad del Saber, a la Autoridad de Innovación Gubernamental, a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, a la Autoridad de la Micro y Mediana Empresa, a la Fundación Ideas Maestras y a todos nuestros patrocinadores que nos apoyan año tras año para hacer de este evento una realidad. También, no puedo dejar de olvidarme de todo el personal que ha trabajado mano a mano con nuestro equipo y todos aquellos que conjuntamente con Capatec han llevado la antorcha hacia adelante de que este Bisfit sea uno de los más relevantes, sino el más relevante de todos los que hemos realizado. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el último reporte del Índice Global de Competitividad, Panamá está posicionado dentro de los 40 países más competitivos del mundo y ha sido clasificado como un país encaminado hacia la innovación. Panamá ha pasado de la etapa de una economía impulsada por la eficiencia a una economía en transformación basada en la innovación y la tecnología. Impulsar estos conceptos, impulsar esta cultura, es lo que mueve a un país a nuevos niveles de crecimiento y es vital para el desarrollo sostenible de nuestro país. Muchos elementos se requieren para hacer de un país más innovador, pero primero es poder sumar a los líderes que impulsen esta visión, esta visión de país. Ustedes que están aquí con nosotros hoy tienen un compromiso con el país de tomar esta antorcha y de llevarla a nuevos niveles. El desarrollo económico a través de la innovación y el emprendimiento es lo que facilita potenciar a un país más allá de sus fronteras y es lo que nos convierte en un hub de innovación para las Américas. BISFIT 2014 busca crear una marca país, Panamá como hub de innovación de las Américas y es celebrado bajo el marco de nuestra estrategia desarrollada dentro de la Cámara Panamá IPIC 2018. Panamá como hub de innovación de las tecnologías de información y comunicaciones que busca posicionar a Panamá entre los varios países en el mundo en el uso de la tecnología, la información y las comunicaciones. BISFIT 2014 nos brinda una oportunidad para destacar los muchos atributos de nuestro país como sitio atractivo para las inversiones, el intercambio cultural y la distribución de las tecnologías en la región. Con esta iniciativa esperamos aportar innovadoras prácticas para el emprendimiento y empresas nacionales como extranjeras para que las empresas nacionales como extranjeras presenten sus soluciones, así como que las diversas entidades gubernamentales den a conocer sus nuevas modernizaciones a través de la tecnología. Finalmente, a través de BISFIT reiteramos nuestro compromiso de seguir adelante lo que ya hemos empezado y de hacer de este proyecto un proyecto de país y convertirlo en una realidad. Bienvenidos a BISFIT 2014. Muchas gracias. Promover el conocimiento al servicio de desarrollo sostenible es el objetivo de la Fundación Ciudad del Saber, socio estratégico en la organización de BISFIT desde sus servicios. Invitamos al Honorable Señor Guillermo Castro, Vicepresidente de Investigación y Formación de la Fundación Ciudad del Saber. Me sumo a la iniciativa de Roberto Melo, que no nombrará a todos, pero sí quisiera resaltar la presencia de una mujer en este equipo tan masculino, que se llamará Romero en particular. La Fundación Ciudad del Saber está particularmente orgullosa de haber contribuido al desarrollo de este sector de tecnología de la información, que está destinado a tener un papel decisivo en el futuro de la economía de nuestro país. Desde el punto de vista de la Fundación, las tecnologías de la información constituyen la columna vertebral de la economía global y, por lo mismo, son también el soporte más importante de la nueva plataforma de servicios globales que está en desarrollo en Panamá. En esta perspectiva, desde las tecnologías de la economía globales, podemos fomentar con todas las partes interesadas una revolución tecnológica y fundamental de la gestión del conocimiento para el desarrollo sostenible que fomente las ventajas competitivas de Panamá. Esa es nuestra misión como Fundación. Con ustedes la estamos cumpliendo y lo expresamos así en esta sexta edición de BIFIC. Muchas gracias. Desde hace seis años, BIFIC se ha convertido en el principal punto de encuentro de las empresas dedicadas a la innovación y el desarrollo tecnológico. Invitamos al presidente del comité organizador de este encuentro, el señor Marcos Salas. Gracias. Muy buenos días a todos. Yo también, en este momento, voy a obviar los nombres de las distintas personalidades que nos acompañan en la mesa principal. Para mí, es un honor presidir este año el comité organizador de BIFIC Panamá 2014, evento que estamos desarrollando en conjunto con la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y la Fundación Ciudad de Soberto. En esta sexta edición de BIFIC Panamá brindaremos a empresarios, ejecutivos de empresa, público en general un evento de primer nivel con proyección internacional en el cual estaremos aportando conocimientos, tendencias en tecnología y negocios con lo cual queremos marcar la diferencia en cuanto a qué hacer y cómo hacer para que Panamá se convierta exitosamente en una economía basada en la innovación. Hace unos instantes lo mencionó Roberto Melo. BIFIC Panamá 2014 contará con un ciclo de conferencias y foros con la participación de reconocidos conferencistas tanto nacionales como internacionales y se centrará en temas de actualidad en innovación, tecnología y negocios. Me es grato anunciarles que en el marco del evento tendrá lugar el primer foro iberoamericano de innovación bajo el lema las TICS e innovación, pilares fundamentales para el crecimiento sostenible de un país en el cual reuniremos al sector público, la academia y el sector privado. En este foro estará compuesto por los expertos más relevantes y líderes del país y de la región para exponer, debatir e intercambiar ideas y conocimientos para el desarrollo de Panamá como el juego de innovación de las Américas. Para el día de mañana tendrá lugar el foro Panamá Smart City Hace un modelo de eficacia en la ciudad para los ciudadanos en la que presentaremos el concepto de Smart Cities y su importancia como modelo de eficacia para los ciudadanos. Participarán del foro el alcalde de la ciudad de Panamá, José Blandón y expertos internacionales en el tema. Temas como esta mañana que nos presentó Steve Mesac Innovación en el outsourcing, desarrollando software sin fronteras Hightech e innovación en la agricultura y la agrologística Temas importantes en Panamá Copa Airlines y el juego de las Américas Líderes en la aviación latinoamericana Innovación y transformación digital en las organizaciones entre otros temas que serán parte de nuestro ciclo de conferencias de tres días. Para el tercer día, la Fundación Ideas Maestras y la Asociación de Comunicadores Digitales desarrollarán en el marco de BISFI Panamá 2014 el First Thursday, que contará con un ciclo de conferencias bastante interesantes y en el cual también tendremos participación de la academia y estudiantes. Para este año, contaremos con la participación de cientos de tomadores de decisiones, líderes de negocio, proveedores y especialistas en soluciones tecnológicas innovadoras. Como todos los años, BISFI Panamá tendrá un área de exhibición en la que participarán las más importantes empresas del sector de Panamá de las tecnologías de la información y comunicaciones. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que están acá con nosotros en esta mañana y a nombre de Capatec agradecemos el apoyo de los patrocinadores y de las distinguidas personalidades que nos acompañan e instituciones de gobierno, ya que sin todos ustedes este evento no sería posible. También yo quiero agradecer a todo ese equipo que está detrás de las bambalinas, que acá nomás somos nosotros las figuras que damos la cara. Atrás tenemos a ese equipo de Capatec y de la Cámara de Comercio, que la verdad es un tremendo esfuerzo que están haciendo. Yo quiero darles un fuerte aplauso a todos ustedes. Y bueno, que no me queda más que en nombre propio darles las gracias y sean todos bienvenidos a BISFI Panamá 2014. El apoyo del sector gubernamental es fundamental en la realización de estas iniciativas. Y reiterando ese compromiso nos acompaña el doctor Jorge Mota, secretario nacional de Ciencia, Tecnología y Innovación. Muy buenos días, su excelencia Ana Romero, ministra de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, miembro de la mesa principal, audiencia, señora Gisela. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación siente gran placer de ser parte de este sexto encuentro de Innovación, Tecnología y Negocios BISFI 2014. En CERACYT estamos en proceso de elaborar el próximo plan estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación según las prioridades nacionales donde las TICS cobran una importancia transversal en los distintos ejes. que se están trabajando en el mismo. Si bien la innovación no se restringe solamente a las TICS, reconocemos que en el mundo en que vivimos esta, fuertemente está influenciada por la tecnología. Entre los principales retos que encontramos en nuestro país para el desarrollo de las TICS, se centra en la debilidad de la preparación tecnológica, la educación superior, la sofisticación de los negocios, el tamaño del mercado. En cuanto a la deficiencia en la preparación tecnológica, esperamos lograr una mayor inclusión de ciencias y matemáticas en los niveles básicos de la educación, lo que a mediano y largo plazo resultará en una mejoría en la calidad de los profesionales que egresan de nuestro sistema educativo. El lema mío básicamente es que hay que matematizar a Panamá y lo seguiré repitiendo en todos los foros que hablo. San Asit continuará el apoyo a la formación profesional mediante nuevos programas de becas y buscaremos el fortalecimiento de las capacidades nacionales mediante alianzas estratégicas que realcen el modelo universidad. Iniciativas como PESCE ayudan a brindar una perspectiva del rumbo que debe seguir el país y un mejor entendimiento de las necesidades y capacidades del entorno de este sector. Estamos seguros que el sexto encuentro de innovación, tecnología y negocios será todo un encio. Muchas gracias a todos. Inplicamos a su Excelencia Ada Romero, Ministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Ambime. Decía que estábamos tratando de innovar para ver cómo salíamos ahí sin atropellar. Bueno, muy buenos días a todos y todas. A mí como representación del género y muy orgullosa y veo que hay muchas mujeres y eso es muy importante y para la ANFIME también no es porque de eso se trata el apoyo a este tipo de foros para que también nuestras mujeres tengan esa oportunidad de poder participar y dejar su huella. Yo quizás voy a romper un poco como lo que dijo Roberto porque a mí como género me voy a honrar en saludar a tan distinguida mesa, los caballeros que me acompañan y en miso con nuestro honorable señor Kevin, amigo, administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental, que tenemos muchas cosas en común que queremos llevar de la mano, de ANFIME, con esa gran responsabilidad que tiene para motivar a nuestros emprendedores y emprendedoras, al igual que a nuestros micros, pequeños y medianos empresarios y empresarios. Honorable señor y amigo también doctor Jorge Mota, secretario nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación. Honorable señor Mauricio de la Guardia, presidente encargado de la Cámara de Comercio e Industrias y Agricultura de Panamá. Honorable señor y también amigo Roberto Velo, que desde un inicio nos dio su amable sonrisa, conocimiento y esa mano para que hoy pudiésemos estar aquí en esta sexta versión. Presidente de la Cámara Panameya de Cain de los Días, Información, Innovación y Telecomunicaciones. Honorable señor Guillermo Castro, vicepresidente de Innovación, Investigación y Formación de la Ciudad del Saber. Honorable señor Marco Salas, presidente del Comité Organizador de esta sexta versión 2014. Honorable señor Raúl del Valle, presidente de la Comisión de Ferias y Eventos de la Cámara de Comercio. A todos los aquí presentes, estoy segura que el inicio de hoy va a ser y va a atraer el que nos preocupemos y veamos en qué sitial estamos y de qué manera queremos realmente llevar esa innovación, el competir, el ser competitivo y llevarlo, sobre todo como lo dijo Marcos, a nuestra juventud, que va a participar esta semana y la ventaja y la oportunidad que tiene Panamá, un país que atrae para inversión, pero que también estamos preocupados como gobiernos. Y como bien lo mencionaban quienes me antecedieron, es muy importante que gobierno, educación a través de las universidades y las escuelas, trabajemos en la mano también con las empresas, con la sociedad como lo estamos haciendo nosotros, Ampime, a través de nuestro presidente Juan Carlos Varela, que nos ha pedido, trabajemos para todos. Ya la política pasó, ahora estamos con nuestra bella bandera Panamá. Es nuestro compromiso, como lo hemos recorrido a nivel nacional y lo que aquí hoy, Ampime, pueda transmitir y también recibir, créanme lo que hemos recorrido a nivel nacional, las comarcas, a Tochamí, Bocas del Toro, Metetí, Veraguas, Santiago, y el mismo Panamá, Colón, San Miguelito, hay una responsabilidad de llevar esta buena noticia, a decirle a nuestra provincia, viendo su fortaleza que tiene cada una de ellas, que precisamente lo que aquí, a través de estas tips, vamos a aprender, lo vamos a quintuplicar, con nuestros micros, pequeños y medianas empresarias. Gracias por la oportunidad a esta sexta versión y están pymes siempre, hoy y mañana, este quinquenal, para siempre apoyar y llevar de la mano la responsabilidad que es hacer empleos competitivos y fomentar precisamente al emprendedor y emprendedora hacia la micro, pequeña y mediana empresa. Gracias. Recibimos al honorable señor Irvin Holman, administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental, AIG. Muy buenos días, honorable señora Ada Romero, ministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ANPIME. Honorable doctor Jorge Mota, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SENACIT. Honorable señor Mauricio La Guardia, presidente encargado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Honorable señor Roberto Melo, presidente de la Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones, Capatec. Honorable señor Guillermo Castro, vicepresidente de Investigación e Información de la Fundación de la Ciudad de Saber. Honorable señor Marco Salas, presidente del Comité Organizador de BISFIT Panamá 2014. Honorable Raúl del Valle, expresidente de la Cámara de Comercio y presidente de la Comisión Organizadora de Exposiciones y Eventos de la Cámara de Comercio de Panamá. Cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, medio de comunicación, invitados todos. La lista era larga. Me complace estar con usted en el día de hoy dirigiéndoles estas palabras en nombre del Gobierno Nacional y de su presidente, Juan Carlos Varela. Hace unos años, representaba a la Cámara de Comercio de Panamá el rol de presidente y hoy soy un fiel testigo que la sinergia del Gobierno Nacional y del sector empresarial y en este caso particular la Cámara de Comercio Capatec con quien también estuvimos trabajando en el plan estratégico para el desarrollo del sector tecnológico en Panamá y aspiramos que el sector TIC de representar un 9% del Producto Interno Bruto pueda llegar a ser una de las industrias más pujantes de exportación en Panamá aportando a nuestra diversificada economía con más de un 15% del PIB. Y esa es nuestra tarea. Y en esa alianza es lo que permite que proyectos y objetivos que nos tracemos se hagan una realidad. Y este es el caso y el paso que damos hoy en BISFIT en su sexta versión. Y viéndolo hoy desde este estrado y con una perspectiva gubernamental. apoyamos a BISFIT como la exposición tecnológica que busca posicionar a Panamá como hub de innovación de las Américas. El contar hoy con una multiplicidad de empresas expositoras es motivo de suma complacencia ya que demuestra que como país estamos en este camino y confiamos que son los avances idóneos para posicionar a BISFIT como la feria y convención del país en materia de tecnología e innovación y por qué no en un futuro próximo convertirse en una feria de alcance internacional con el sello de calidad que acostumbra Expo Comer. Contar con la participación de una centena de empresas expositoras y cientos de tomadores de decisiones líderes de negocios proveedores y especialistas de soluciones tecnológicas hace desde ya que esta sexta versión sea todo un éxito. Cada uno de los eventos que se estarán desarrollando en el marco de BISFIT la calidad de los expositores y cada una de las presentaciones comerciales darán muestra de los avances que como país estamos realizando en materia tecnológica para mantenernos a la vanguardia y con la adopción de las mejores prácticas en la industria. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental confía en que BISFIT es la vitrina para promover en conjunto la estrategia Panamá Hub de Innovación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2018 así como aplicar las últimas tendencias en innovación tecnología y negocios para elevar la competitividad del país y como gobierno continuar invirtiendo para hacerla accesible a la ciudadanía en general porque la tecnología debe estar al servicio de la ciudadanía para facilitar nuestro diario vivir y conectar a los que más lo necesitan hacia la reducción de la brecha digital y una mejor educación. Es por ello que el gobierno nacional a través de la IG dentro de sus competencias y en colaboración con el resto de las entidades del Estado estamos comprometidos en la Agenda Digital Panamá 4.0 con la ejecución de importantes iniciativas para la innovación y la participación ciudadana que cumplan con el objetivo trazado en el Plan de Gobierno de eficacia y eficiencia en los servicios públicos tales como facilitar los trámites en línea de los ciudadanos y empresariales con el gobierno apoyar en el uso de la tecnología como facilitador de sectores en crecimiento como el logístico turismo y servicios llevar la red nacional de internet a banda ancha con aplicativos de apoyo a la educación salud turismo y emprendimiento para la formalidad y lanzar aplicativos móviles para mayor participación ciudadana como le exigen las mejores prácticas de gobierno abierto como una nueva forma de interactuar y ser escuchado fortalecer la capacidad transversal de la informática y telecomunicaciones gubernamental y con los esquemas de gobernanza de la información agradezco a la Cámara de Comercio a Capatec a la Ciudad del Saber Senacit y demás que nos acompañan hoy por permitirnos contribuir en este esfuerzo pueden estar seguros que la EG será una entidad en la que pueden confiar se ejecutarán proyectos sustentables con absoluta transparencia y con el mayor concurso de proponentes el fomento del ecosistema de la informática local en coordinación con Senacit los gremios del sector privado el Centro Nacional de Competitividad y la Academia aprovecho en este punto para felicitar al doctor Jorge Mota por la distinción que recibió ayer de parte de la Universidad Nacional por sus aportes a la investigación y que es motivo de orgullo ser testigo de los avances que realiza Panamá en esta materia lo cual da esperanza a las futuras generaciones que se están educando y para quien pido también un fuerte aplauso el sueño de que Panamá estuviera registrando patentes y realizando investigaciones ya se está haciendo una realidad los invito a ver mayores detalles sobre nuestros programas en el stand de la IG y en el almuerzo que estamos patrocinando en el cual tendrán que ver un video de la IG hay que hacer la cuña publicitaria les deseamos a todos los expositores participantes y a todo el equipo de la IG nuestras felicitaciones al igual que el equipo del comité organizador con nuestros mejores deseos de éxito en BaseFit 2014 muchas gracias invitamos a los miembros de la mesa principal a que nos acompañen para realizar el tradicional porte de silva si nos acompañan señoras y señores bienvenidos a BIFIN Panamá 2014 los invitamos al recorrido de la exhibición y luego a nuestros ciclos de conferencias en el teatro La Huaca muy buenos días gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!